Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun, hoy estaba deseando colorear y he escogido a estos 3 personajes de los superhéroes de Marvel Aquí tenemos a nuestro amigo Thor, a nuestro amigo Hulk, el increíble Hulk Y aquí ha venido a visitarnos nuestro nuevo superhéroe Deadpool Y los cuales vamos a colorear con estos super rotuladores que tenemos aquí, fijaros que de colores que os he traído Y vamos a dejar unos super dibujos muy, muy, muy requete guapos Amigos, deciros que subo vídeos todas las semanas, así que os invito a suscribiros al canal porque tengo unos vídeos super, super chulos Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar a colorear a estos personajes empezando por nuestro amigo Thor Que está aquí listo y dispuesto para que le pongamos un poquito de color Por cierto amiguetes, recordaros que durante este fin de semana daremos la respuesta del ganador o ganadora del sorteo de chuches que hicimos anteriormente Estaros muy requete pendientes Le pintamos la capita Le coloreamos esa melena rubia que le caracteriza Y aquí está el más poderoso herrero de la mitología, poseedor del místico martillo Uru Es el dios nórdico del trueno, amo de la tormenta y del relámpago Heredero del trono de la inmortal Asgard Super poderoso Thor La verdad es que nuestro personaje está bien fuertote Parece que come muchos cereales Y aquí está su super martillo Que fijaros que martillaco que trae nuestro amigo Thor Coloreamos los edificios Coloreamos los edificios Un poquito de azul para el cielo Un poquito de azul para el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí tenemos nuestro primer dibujo Yo creo que nos ha quedado muy requete chuli ¿Qué os parece amiguetes? Yo creo que sí Y vamos a pasar a ver nuestro siguiente dibujo Que es del increíble Hulk Y aquí tenemos a nuestro amigo Hulk Que fijaros que pedazo de personaje En realidad se llama Bruce Banner Y es un ingeniero científico El que debido a una exposición a la radiación gamma Se transforma en Hulk cuando su corazón late a una velocidad insalubre O sea, cuando se enfada, cuando se irrita Hay que tener mucho cuidadito con nuestro amigo Bruce Porque fijaros en lo que se convierte Pero bueno, es buena gente Y es todo un héroe de nuestros superhéroes Marvel Fijaros como se le ha quedado el pantalón Que cada vez que se convierte Pues hay que comprarle uno nuevo La verdad es que no gasta para pantalones nuestro amigo Hulk Pero así es la vida de los superhéroes chicos ¡Gracias! ¡Gracias! Pintamos un poquito el contorno de Hulk Para darle así un aire un poquito más superhéroe Muy bien Y aquí tenemos a nuestro siguiente personaje ya terminado ¿Qué os parece? Están quedando muy requete chulis Y aquí tenemos a nuestro amigo Deadpool O mercenario Bocazas Este asesino internacional que había trabajado para varios gobiernos Cuando desarrolló un cáncer Y en un esfuerzo por encontrar una cura Se matriculó en el programa Arma X en Canadá Lo que le dio un factor de curación sobrehumano Es un superhéroe muy ágil Tiene unos reflejos, coordinación y equilibrio A unos niveles superhumanos Y hace unas piruetas de flipar Y hace unas piruetas de flipar Y es muy quith都是기를 Y hace unas piruetas de flipar Y dólar Y yo no tengo ningúnercito Y yo no tengo que hacer Y de las piruetas de flipar Y o cuantar Y yo lo voy a hacer Eso le voy a hacer Y yo yo no puedo ir a menos Y yo no te voy a hacer Y yo no herukt ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí le tenemos Bueno amiguetes, pues decidme cuál de los tres superhéroes os ha gustado más Escribidmelo en los comentarios Y si os ha gustado el vídeo, regalándoos un like a estos superhéroes y amigos Compartid el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales Que seguro, seguro les encantan Y suscribiros a nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun Dándole a la campanita para no perderos ningún super vídeo Que tengo preparados para todos vosotros ¡Adiós, adiós! Y voy a saludar a Vicente, a Nerea, a Vane, a Shone, a Canicó Y a la hermana de Guariglia, que es su cumpleaños Y como no al resto de suscriptores y suscriptoras Que estáis echándome una manita para levantar el canal ¡Muchísimas gracias a todos!